señor llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio mi objetivo principal era en un principio puedes hacer contacto y llegar a una negociación con satanás o con lucifer o con algún demonio mayor entonces era parte de un rito e invoque el nombre de un demonio este se me apareció yo esperaba verlo con cuernos esperaba verlo con con cola esperaba verlo una forma como la conocemos y sin embargo que lo hace sentir en su libro como que una fuerza mística no lo dejaba llegar a la casa que llega a la casa toca la puerta y dice que lo atiende un ser bueno un ser dice que lo atiende yo imagino algo así como este el mayordomo de los locos adam oye pues déjame darte el contexto entonces de lo que era la mano peluda en esa época web a ver allá por el 2002 que ya había internet no era fácil encontrar radio abierta o sea por ejemplo en guaymas sólo tenías la 105.3 o sea en fm y que tú dijeras buena calidad en esa época de radio tenías pues la fm 105.3 y tenías la 99.5 se más increíble que eso se haya transmitido en guaymas es que no se transmitió en guaymas ese es el tema entonces como nada más era o sea si habían algunas estaciones de radios pero su programación era tediosa o era aburrida o era siempre música que a mí no me gusta se buscaba contenido por internet que pudiera escuchar y me tope con la página de radio fórmula radio fórmula en esa página en esa época saca este sus programas al aire transmisión por internet y me topo con mi programa favorito que era el panda show ok o sea no era la mano peluda el panda show me suena más en el panda show internacional entonces ese programa era un programa de bromas telefónicas buenísimo muy bueno entonces estábamos hace cuenta tú y yo aquí en un en vivo y te hablaba hola cómo estás daniel cómo estás sexto oigan ayúdame le quiero hacer una broma a mi mamá quiero decirle que la prueba es positiva y quiero que llamen ustedes diciendo que son del laboratorio químico para darle el resultado de la prueba telefónica y que se le llegan a mi mamá y que se encabran a mi mamá y baralá quiero que tú finges que eres mi novio y que te lo voy a pasar a mi mamá para que se peleen y sácatelas güey entonces yo hablaba acá no hay la marca a su mamá y es de que qué tal buenas tardes señorita marlene tengo que sus resultados no yo no soy la señorita marlene a disculpe necesito hablar con la señorita marlene para hacerles saber sus resultados de embarazo y entonces la mamá en que se como querés de que estás hablando y boom ya tenga chave de que si es que salió positivo y se lo tengo que hacer saber señora me la puede comunicar y a la madre y empieza el desmadre güey y se hacía una novela en vivo el panda ahí esté haciendo la voz de qué pasó suégrita cómo estás y no olvídate no no yo aquí la mi jaína la voy a hacer mi reina y no bueno a la ciudad leña la señora y al final cerraba la broma con mamá cómo se escucha el panda show esto es una broma y a la vez eran geniales me acuerdo de algunas de las bromas que a mí más me encantaron pero todas eran muy buenas y ya eso me gustaba mucho pero después del panda show seguía la mano peluda web entonces como sólo escuchaba la radio por internet en el despacho cuando estaba trabajando porque mi mamá me pedía ayuda y esas esas horas se quedaba allí trabajando en ocasiones como a qué hora era la mano peluda a las si cuando había diferencia de dos horas era las 7 de la noche aquí en guaymas aunque este y cuando era la diferencia de una hora puede ser a las 8 y en esa época en verano del 2002 web yo estaba ayudando a mi mamá con algo en el despacho web y era un día que nos tocó quedarnos tarde y puse la mano peluda web o estás escuchando el panda show y después del panda y yo la van a probar y nomás no lo quitaste no lo quite pero ya sabía que de qué se trata la mano peluda contexto la mano peluda es un programa de la ciudad de méxico que en aquel entonces estaba siendo dirigido por juan ramón sainz y en un programa donde la gente hablaba para compartir sus historias de miedo entonces como que hablaban antes y te decían ok este te voy a hablar para que me cuentes su historia entonces yo ya te marcaba y cómo estás daniel dime este hoy que nos vas a contar y ya pues es que te quiero contar que aquí en mi colonia florita de tal se me aparece el otro día pase y fue y escuché y hay de ese tipo de historias buenas buenas historias yo recuerdo creo que cuatro que era el caso de katia wey que así empieza la llamada hola juan ramón necesito tu ayuda es que estoy poseída así arranca la llamada tal cual web y ya te cuenta su historia luego había otra historia que era el caso de no sé no me acuerdo de quién pero habla una mamá wey habla la mamá preocupada porque el hijo está como mal poseído y bien gacho o sea tú no sabes ya si es verdad tus mentiras me explico porque pues hay cada caso pero ese caso el de la mamá se asusta porque su hijo está levitando frente a ella está bien sarra está bien sarra porque escuchas la desesperación de la madre en el momento en el que está pidiendo ayuda hoy y se cortaban las llamadas wey entonces te quedabas como que qué pasó pasó juan ramón se daba la tarea de ubicar decía y si hay había alguien que sepa quién es esta persona échenme la mano vaya con ella díganle e intentaban ayudar de ese modo a través de la mayoría historias personales no era como que el caso de no 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 eran historias que me pasó a mí te la voy a contar sí pero por lo que escucho que dices no siempre había buenas historias no siempre no pues imagínate es es que el otro día me levanté a las tres de la mañana y venían cuartos venían ruidos extraños del cuarto de mi mamá se escuchaba como que este hay de historias de historia el caso de la de caso clarita el caso de katia al caso de clarita creo que es ese el caso de katia pero definitivamente el más famoso es el caso josué pero no es famoso nada más por la llamada sino porque terminó en la muerte de juan ramón sáenz bueno es el tema o sea es el tema que lo disparó es el que lo hizo de qué pasó con el caso josué y cómo es que muere juan ramón sáenz porque el tema de que este vato sea un parasitólogo y bueno te voy a contarles vamos contando la historia vamos a contar la historia estuvimos debatiendo si la poníamos o no pero decimos mejor narrarla para la más agilidad vaya vaya entonces inicia con juan ramón sáenz en el programa y presentando y diciendo este es un programa especial y hoy le presentamos el caso impactante de josué josué velásquez desde el monte california cómo está usted buenas noches y se arranca no hoy habla josué muy buenas noches señor le dice que este josué habla siempre con un gran respeto a la persona con gran educación y nunca se escucha como que sea una persona que falta el respeto fácil no siempre se escucha muy así no muy buenas noches señor para mí es verdaderamente honroso y dice la palabra honroso quien la usa hoy honroso en gente mexicana logre tan distinguido programa aunque llegue a el mundo por vía internet le escribía que es muy importante poder platicar con usted muchísimas gracias y a juan ramón muy amable muchas gracias y luego josué no se andaba con miramientos hoy y directito dice señor llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio mi objetivo principal era en un principio puedes hacer contacto y llegar a una negociación con satanás o con lucifer o con algún demonio mayor y juan ramón pregunta hoy pues pero para qué quieres contactar ahora me sorprende mucho como josué te lo platica como un morro sabes es decir si ese pensamiento de puedes hacer un negocio y tranquilo implica desconocimiento implica falta de respeto desde mi punto de vista es como que quieres negociar carnal o sea pues con qué vas a negociar bueno te han quitado la pena quiero negociar con claro ahora josué a la edad de 14 años dice mi familia entra en una crisis económica severa perdimos cuanto teníamos todos acostumbrados a un estatus de vida diferente al que nos estábamos enfrentando pues empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia ojo 14 años bueno pero la llamada no fue con 14 años no 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 claro que no fue los cinco años después estás hablando ya dios a 19 al menos a unos 19 20 años entonces debo comentar las que fueron tantas las cosas que yo buscaba en que llegó un punto señor que encontré un libro de brujería y con la forma de pactar con un demonio llamado lucifurro focal si se llama qué bonito nombre si no lograba hacer contacto con este demonio que estaba bajo el dominio de satanás o de ver seguro de lucifer o cualquiera que sea el nombre que éste podía quería pedirle tantísimas cosas como bienes materiales no mi objetivo principal era en un principio tener dinero todo sé que suena muy brusco y muy grotesco pero yo quería tenerlo todo así que pues que me pudiera dar todo pues dije pues el demonio sí que más porque pues le pedí a dios y no no tuve respuesta y pues empecé a hacerme de textos empecé a hacerme de literatura y yo quería hacer las cosas bien y consulte a los brujos carnal hacer las cosas bien no es ir a hacer las cosas bien es partir de la madre jalar ponerte a trabajar güey pero bueno él quería hacer las cosas bien y consultó a brujos consultó a todos y les preguntaba si directamente quería hacer un pacto con el diablo es lo que les preguntaba era eso o consultar a los emprendedores pero yo no le quiero dar a ese señor mi alma y no y yo no estoy dispuesto a ofrecer mi alma tal vez negociar con otra cosa yo estaba dispuesto señor no o sea a matar gente para obtener lo que yo quería negociando el carnal negociando no tengo 20 años señor y encontré otro texto en hebreo antiguo donde había un pacto que refería a una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con satanás en forma de una invocación empecé a orar algo que aprendí de infinidad de oraciones infinidad de rezos infinidad de llamamientos y le pedía aparece teme le decía quiero verte mándame a alguien yo quiero saber que me estás escuchando tardó como año y medio en que obtuve mis primeros resultados eso es esfuerzo año y medio que pudo ponerse a trabajar el huevo pero bueno no está bien son los primeros resultados y estaba haciendo todas mis operaciones en la casa en la casa de todos ustedes en méxico dicen en una ocasión donde ya estaba verdad verdaderamente desesperado me corté las penas oh my god o sea bien constantino y justo acá voy para sí 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 entonces era parte de un rito e invoque el nombre de un demonio este se me apareció yo esperaba verlo con cuernos esperaba verlo con con cola esperaba verlo en una forma como la conocemos y sin embargo grotesco se me apareció un señor muy delgado un señor negro muy delgado que se sentó junto a mí impactado le dije quién eres tú y él me dijo lo que me querías ver en una forma tan tranquila señor donde me dijo no que me querías verte y yo no sé si tonto que le dije este pero le dije esto no puede ser el diablo no puede ser el diablo este no creo que se me haya parecido a mí dijo no yo no soy el diablo yo soy y luego guarda una pausa josea y dice me dijo otras cosas que no puedo decirles claro ese fue mi primer acontecimiento y ese señor me acompaña y me sigue acompañando desde ese momento hasta ahora o sea en ese momento había un señor un lado de él pero pues como con el que tiene contacto continuamente imagino que es a lo que quiera hacer referencia aunque señor esta persona me enseñó tantísimas cosas me enseñó cómo hechizar un perro como inducir efectos benignos o malignos a la gente no era nada no era algo que así que me explicara yo recuerdo que solamente pronunciaba su nombre y él aparecía con esas enseñanzas que pareció tenían pues mucho valor ahí no y yo le dije a esta persona que si porque platicaba así como lo estoy haciendo contigo en este momento señor no a la velocidad del pensamiento y yo platicaba con él y podía escucharlo y en ciertas ocasiones verlo y yo le dije a él que yo no quería saber nada y yo lo que quería era dinero o sea este bando le estaba enseñando a hacer cosas pero este bato no voy yo quiero lana a mí me vale madre pero ya era dinero que yo que quería muchas cosas incluso elaboró una lista donde incluían tantas de las cosas que yo quería y ellos pedían y ellos me pedían él me dijo que eso no era necesario que yo le hiciera solo caso a él y que él iba a poder obtener de la gente lo que yo quisiera de ellas él me explicaba que yo tenía que aprender de él y que tenía que traer a otro a otros de mis otros seis compañeros a otros tantos de mis amistades amigos pues yo dije compañeros porque en ese momento me encontraba en la secundaria y que juntos debíamos hacer una ceremonia como la que me estuvo preparando alrededor de ocho meses él me dijo que me habría de obsequiar en ese momento infinidad de cosas materiales y que yo no podía este no aceptarlo lo que quería el demonio era que hiciera un ritual junto con sus amigos sí pero también como que le estaba enseñando a hacer cosas como que lo estaban preparando estaban preparando para hacer un heredero tal vez quién sabe yo tenía mucho miedo le repito pero de igual forma mucho valor porque yo sabía lo que quería lo que andaba buscando y eso es lo que quería y yo no quería que mi familia le pasara nada y yo no quería que a mí me pasara nada porque me daba miedo arder allí en los lagos del infierno pues wey invocaste un demonio o sea qué 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 caso tiene preocuparte por el infierno ahora él me dijo que no me haría nada que lo único que tenía que hacer era conseguir me recuerdo me pidió un macho cabrío obviamente lo conseguí con mis compañeros hicimos una ceremonia estas cosas fueron fueron más y más fuertes o sea ya estaba haciendo su grupito ahí de es de su séquito no estas cosas eran más y más fuertes hasta que en una ocasión me dijo que yo tenía que traer a un bebé que acababa de nacer que lo tenía una señora de ahí muy humilde y estuve a punto de hacerlo de ir a robarlo ya me había preparado todas las cosas en el en el altar le digo en un principio teníamos tenía yo me uní en un centro de operaciones y mi lugar de refugio en la casa en el tercer nivel después lo hice en el cerro porque él me lo pidió que me pidió especificaciones y yo empecé a dudar mucho señor porque no sé si sea muy incrédulo yo pero hablaba con brujos platicaba con gente espiritista los espiritualistas con chamanes y yo busqué muchas opciones mucha gente me regañó bastante hasta que una vez yo me revelé y le dije que ya no quería saber nada de él porque yo lo que quería era dinero y nada más me traía puras vueltas y vueltas a este dato ya se había cansado de ser el mandadero o sea se volvió un como lo dicen en la maquila el chalán ándale el chalán de un demonio para esto ya habían pasado muchísimos meses y encontré otro libro en el que empecé a hacer las invocaciones en la propia sala de mi casa eran las 10 de la noche recuerdo cuando empecé y a la luz de la mañana señor exhausto yo ya éste iba a ir a descansar a la recámara que es cuando veo que a mi madre la estaba atacando un cerdo un marrano que no estaba en sus cuatro patas y bueno leyes de mi papá de las dos traseras pero marrano que estaba parado y con sus manos no sé cómo referirme estaba jalando a mi madre mi madre estaba desmayada o inconsciente con el marrano no hablaba pero gritaba y no eran chillidos de los normales serán no no tengo forma de describirlo señor en mi madre recuerdo la dejó caer y yo le grité que no me espantaba en ese momento yo yo le dije oye ya está bueno estuvo bueno y yo le hablé y estaba muy cerrado estamos no sé qué me pasaba dice y le hablé y me dijo que lo acompañara y yo fui con el señor en el recuerdo que al salir de la puerta principal de la casa y más o menos lo que yo sentía es que yo estaba en mis cinco sentidos le recuerdo que es que estaba tomando el tiempo como muy muy repetidamente como forma de dar oye por por cómo estás narrando se puede notar que josué está muy nervioso la llamada si durante la llamada como que él estaba llegando y yo no se estaba inventando obligando el recuerdo pero estaba armando esa historia que ya sea que le imaginó no estaba como que refiriendo también a su sentir pues no digo luego hay un giro de acontecimientos que te queda pues yo también estaría nervioso en esta situación no claro pero pues me di cuenta de que no era un sueño sino que ya habiendo tenido obtenido un resultado por invocar a satanás claro recuerdo que llegamos al cerro a donde yo tenía ese centro de operaciones que estaba ubicado donde hay una cueva muy conocida de ese lugar y me metió ahí porque fue con él con el coche de dos patas no cuando ya llegué ya no era un señor ya no era un coche era un señor moviéndose moviendo un puerco ya no o sea ya no era un puerco moviéndose ya era un señor y después era una mujer es decir cambiaba en forma constante no sabes estamos hablando de un chip shifter no sé si estamos hablando de algo más un cambio a pieles un cambio a pieles son como le estamos llamando el otro día no sé yo no vine ese podcast un skinwalker un skinwalker un skinwalker me espanté y le dije hoy yo quiero hablar contigo quiero hablar contigo me da miedo le decía yo le gritaba porque no lo veía yo quiero hablar contigo así que él me dormitaba como que lo estaba lo hace a dormir me dormitaba recuerdo que estas personas me tocaban mucho la frente cada vez que lo hacían yo me desvanecía yo perdía conocimiento en este episodio de tantas experiencias que a lo largo de tantos años se ha acumulado le repito habían varias personas yo estuve 21 días adentro de esta cueva yo podía ver a la gente que entraba yo podía ver tantas cosas y yo cautivo donde estaba tal vez yo seguía y tantos días porque yo nunca quise salir yo me sentía bien y una cueva que en una cueva vivió en una cueva 21 días pues porque es lo que él dice mi madre mi familia estaban preocupados yo sentía que el hecho de estar ahí y estar viendo esto no sé lo que ellos hacían si era llorar o el llanto no sé qué dijeron yo tenía y yo quería buscar un nuevo quería tantas cosas y pues no tener la posibilidad de hacerlo dentro de este lado me estaban preparando o sea dentro de la cueva lo estaban preparando para recibir algo me entregaron un anillo que todavía conservo me entregaron ni un anillo pero no 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 ni yo cual no manía así de los malpensados el chiquito el anillo llamado el anillo del rey salomón es un anillo de dominio este y dice tengo el vídeo me dijeron que yo al recibirlo había un espíritu que lo iba a acompañar y cuando yo no sé cómo no se hice el llamamiento de algún demonio de algún ser bajo el dominio de satanás al que se me tenía que aparecer y me podía dar lo que quisiera solo para mí para poder obtener este anillo tenía que dar a un familiar y no sé si tontamente o cómo actúe dije mi madre pues no la quiero mucho a mis hermanos pues no porque lo estoy haciendo pues por ello lo estoy esto que estoy haciendo lo estoy haciendo por el bien de mi familia así para darles pues una buena vida suplir nuestras necesidades básicas etcétera etcétera se puso en modo en modo este breaking bad sí también puedes justificando sus acciones claro a mi abuela pues ya ya está grande ya le tocó fiesta ya vivió y pues tipo entonces me indicaron cómo tenía que hacer todo eso como que sí como que si no no sé si debo decirlo porque me duele el arrepentimiento me ha llegado pero no puedo salirme de aquí o sea lo mientras lo él te va narrando eso él te dice no puedo salirme de aquí como que está recordando lo que hizo y sé que todo lo que he logrado desde este momento al momento de no romper el enlace que tengo con estos seres a los que no he visto a los que con los que ya no he visto físicamente se perdería y se perdería pues el hecho de lo que le hice mi abuela entonces la dormí con formal y repitiendo las oraciones y toda la noche lo que tuve que hacer en la noche extrañamente cuando mi abuela se encontró ya de cesa ella vivía sola estuvo sin ninguna marca como que cuando hicieron esta especie de ritual como que la marcaron la mataron si la si la dieron de baja pero como que la rayaron también le pusieron la quitas ahí y satánicas no sé hoy entonces dice que les sorprendió mucho que cuando el avión no tenía ninguna marca me sorprendió muchísimo porque yo le hice un montón de cosas tenía aquí cubierto y aquí incrustado el dedo del corazón y empieza a hacer una descripción del de todo esto de la mano izquierda y se encontró intacta no sé ustedes señor le dice juan ramón pero después de esto me dijeron que terminaba lo que yo tenía que hacer mis plegares que habían sido escuchadas y que el pliego petitorio que yo había hecho saberles que me sería cumplido mató a su abuela me alarmó mucho porque no habíamos quedado en nada yo yo me imaginaba no sé un trato así de que si tú me das esto yo te doy esto pero no es así de sencillo tal vez supongo que se pagó con el alma desde mi abuela pero posteriormente a esto vinieron mucho más muchas más personas las que veían y que estuvieron atormentando venían se burlaban de mí diciéndome que porque hiciste esto porque liste los espíritus a los que yo veía señor se lo juro de verdad que no estoy mintiendo en forma física como los que escuchaba en forma de sonido no pero yo lo escuchaba en mi mente yo los veía y no crea yo no quede conforme con lo que estaba obteniendo ok si les debo decir que empecé a expandir mi mente como que se empezó a abrirse actualmente soy analista bacteriólogo parasitólogo yo siempre quise ser eso no es una carrera muy común y me gradué en seis meses de una carrera que tarda ocho años lo que la educación básica que es primaria secundaria nada más estudié en eeuu entre al politécnico en eeuu luego entre al politécnico nacional y solo recuerdo que yo fui y le dije al director que en ese momento era algo de la guerra rodríguez el señor licencia y le enseñó el anillo algo así dije yo quiero hacer esta carrera y quiero salirme de la vocación y ya quiero iniciar esta y me dijo que sí así de sencillo obviamente yo antes de asistir hice unos trabajos de hechicería lo tengo que confesar porque pues es mi compromiso con ustedes decirles cuánto he hecho y sé que aunque delicado señor me están tranquilizando mi alma o sea el vato estaba confesándose en el programa de juan ramón y comenta oye me estoy sintiendo bien del podérselo decir a alguien está confesando pues aparte de un crimen de asesinato pues fraude tal vez tanto que se comen a los a los políticos por falsificar sus tesis etcétera etcétera pero pues si ves a eso le da un poquito de incluso entiendes el por qué detrás de ciertas prácticas religiosas como es la confesión pues sí te tranquiliza bueno les digo actualmente soy analista bacteriólogo parasitólogo y tengo una empresa aquí en eeuu también está raro que haya soñado siempre con ser esa madre es como esas maneras de expresar por eso digo se expresa muy educadamente pero es de esas maneras de expresar que representan ciertos grados de inmadurez sabes sí tengo una empresa aquí en eeuu y tengo 20 años tengo mucho dinero que no no puedo tener mira por ejemplo en un día yo gano 15 mil dólares y me los tengo que gastar ese mismo día porque si no al otro día no tengo nada y tengo que hacer unas cosas malas pues para poder volver a decir ok entonces lo que gane un día tengo que repartirlo ese mismo día y si puedo gastar 15 mil dólares en un día le pregunta juan ramón oye es un chingo de lana como puedes gastarse 15 millones de un día y él dice en que se gasta 15 mil dólares son 150 mil pesos y él dice voy y me compro un anillo de 4 mil dólares pago 10 y pago 10 mil dólares por el problemas que quiero causa no por él así muchas cosas así como usted me dice me puedo gastar todo ese dinero pero me hace sufrir mucho porque es un tormento no saben cosa no lo puedo tirar no lo puedo quemar ese dinero que recibo si lo regalo y si no me pueden pasar cosas a mí no no lo hago porque tengo indicaciones de que si ese dinero por ejemplo llegase con este a darse a limosna con ese dinero entonces con ese sentimiento de ayudar no sirve porque a mí me va mal porque me pasan cosas muy feas como también le platicaré el martes pasado pasados años estamos realizando con algunos tratos para la compra de un predio unos acres aquí en california y yo vi a un señor uno de los trabajadores de una empresa de concesión que estaban allí arreglando el terreno diciendo que tenía muchos problemas yo pues sentí la necesidad de ayudar le di dinero y cuando llegué a la casa señor inmediatamente me atacó una mujer esa mujer esa mujer que es la primera vez que yo veía y que desde ese momento está aquí conmigo ahorita está aquí a mi espalda dice imagínate en la llamada hoy en esa época si te quedas como que a la bestia ese fue uno de los momentos que yo me acuerdo de morrito que ha impactado cuando dice que está ahí con él y lo está viendo los observando y empieza su descripción hoy te dicen es una mujer blanca muy delgada cabello negro como a la mitad de la espalda y no tiene pies no está no sé no sé si flote porque es la única es la única vez que vi que no tenía pies brincó así para el techo y vi que el vestido se elevó y no le vi esa mujer está ahorita como vigilando aquí atrás de mí no quiero voltear atrás porque tiene una boca muy muy grande una lengua también bastante grande cuando se va a esa mujer no sé si yo me abrí la puerta o la puerta de la casa porque vivo solo en la casa y me permiten de un sitio porque y luego hace así como que me está molestando mucho y bueno está ataca y ataca y así de frente porque me trata de ahorcar y me dice que qué me está pasando que por qué no entiendes o me dice por qué no entiendes yo le dije pero qué te pasa o sea es algo para mí tan común señor ver este tipo de escenas y por eso me refiero así con esas palabras se lo narro de esa misma forma porque esta mujer ahora está sentada frente de mí y está pasando entonces el bato te describí el bato te está describiendo que gana mucha lana si esa lana la regala le va mal que cuando lo hizo esta mujer lo atacaba hoy y que ahorita mientras estaba haciendo esta llamada hoy estaba como empezando a ser molestado por esta mujer y dice le explicaré le explicaré qué estamos haciendo en este momento en este momento bueno se fue a saliado que es un pasillo ahí van caminando unos 20 metros y va a llegar una recámara no sé si a dónde vaya esta persona y ahí justo ahí en ese momento a josué la voz se le pone temerosa como que ala y luego dice por dios hace muchas cosas estoy un poco alterado que dice que eso es que me está pasando algo muy raro señor he presenciado cosas y he visto cosas de las que no me han atemorizado sin embargo en este momento que estoy platicando con ustedes y aquí con esta persona es una sensación verdaderamente como nunca lo había sentido escucho que me está gritando escucho que me está gritando o sea se le se le escucha alterado cuando escuchas la llamada alterado sin perder la formalidad así es sin tener la formalidad escucho que me está gritando yo yo tengo otro nombre que no 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 le daré en esta ocasión es un nombre real dice me llama tanta la atención algunas descripciones de las palabras claves que él utiliza porque a ver como que es un nombre real o sea como que lo bautizaron o le pusieron otro nombre sabes por eso no me espanta ya éste ya me tranquilice tengo tengo en mi poder este anillo que me pidieron que puedo mirar muchas cosas la otra mano es un símbolo no sé cómo se llama pero lo explicaré cómo es una es una punta como si fuera de flecha que trae como si fuese una cruz cristiana invertida y en el puño traigo un ojo de cristal o algo así yo sé que eso es muy malo porque eso pero yo no puedo controlar por supuesto que sea que me puedo controlar imagínate o sea él mientras estaba en la llamada se estaba intentando controlar de lo que estaba pasando en su casa y él yo me puedo controlar yo no puedo controlar entonces si está en la llamada pero a la vez está consolando a sí mismo en ese momento hay que ver que estará pensando que habrá estado pensando juan ramón en ese momento estaba poniéndole mucha atención y creo que estaba intentando incluso contactar a un padre que es uno de los que también falleció buenos que falleció entonces no sé si decir lo que le voy a decir parece contradictorio o parezca absurdo pero yo sigo creyendo en el dios de la biblia precisamente la que inculcó mucho en mí la posibilidad porque cuando yo le yo leía la existencia de algún ser maligno y de todo eso bueno si la biblia habla sobre que existe entonces dije si ha de existir el demonio entonces si habrá alguien que me pueda ayudar porque porque él dice oye yo ya comprobé la existencia del malo pero no puedo tangibilizar la existencia del bueno sabes pero si existe el malo tiene que existir el bueno ya le dice su lógica y yo me dirijo a tantos desde la religión de la religión que que persigo y formé una revolución una guerra porque con el pero no son palabras que tengo que pronunciar parado porque mientras estaba ese proceso como que dice cosas dice palabras como para que no no lo ataque la persona que lo está queriendo atacar en ese momento entonces por eso dice son palabras que no tengo que pronunciar parado que que no se me acerque o se está yendo en la noche la luz de la madrugada y de una de las montañas que está aquí de la casa como a dos horas que se llaman montañas de asus y coloquen el interior de la tierra como se dice en la cueva un descrito donde que yo no voy a abrir eso me lo entregaron el día que yo lo veo bueno que me entregaron el día que me entregaron este anillo esta oración le digo bueno hoy voy a ir hoy voy a ir a las 2 de la mañana porque yo ya no aguanto más a esta mujer en estos días de ayer si estaba en mi recámara mi recámara es muy grande yo colecciono muchas antigüedades a veces puedo ver por ejemplo como de las antigüedades salen tantas de las energías y ahí eso le repito no me espanta no me asusta no me asombra lo que es esta mujer si se me acercó y me empezó a besar y me empezó a tocar me empezó así como si fuera que me que fuera con ella pero bueno después de esto me dijo que yo tenía que hacer ciertas cosas con ella en esta ocasión pues porque yo había dado el dinero de esta persona para estamos hablando de cuando lo donó parece la descripción de un de un sucubo no si vamos a trabajar así es porque yo me quiero salir ya de esto no sé cómo explicar yo quiero romper lo que hice yo quiero romper la negociación yo de verdad me ha arrepentido del corazón y le he gritado adiós dios mío pero es perdón por haber negado de ti y cuando yo le hablaba al demonio él me contestaba inmediatamente y yo le he pedido que ponga en mi camino gente que me puede ayudar este que no simplemente me diga qué es lo que yo le va a hacer y desgraciadamente no encontramos no podemos hacer el contacto y ahí dice juan ramón sainz y no podemos encontrar contacto con el pastor roberto el pastor roberto guaso en el recomiendo mucho y ojalá pudiera hacerlo y luego ya habla yo estaba iniciado en esto yo no quería que me encontraran libritos de brujería brillosa o cualquiera yo quiero buscar cosas grandes aprendí latín griego y hebreo antiguo ahora los seis idiomas aprendidos y además porque estoy en contra esos idiomas y estas lenguas ya se encontraban textos que hablaban de verdaderas ceremonias satánicas verdaderas donde yo podía asegurar cada vez más mi éxito ya que ya lo que lo he logrado no les puedo asegurar que al jamás se le va a ver lo que yo he visto han sido demonios lo que yo he visto han sido energías igual magnéticas y malignas y horrorosas y despreciables pero yo siento que no puedo hablar con el o sea el vato dice he hablado con todo pero no con él con el mero 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 y por eso voy a ir hoy a las dos de la mañana a esta montaña ok y juan ramón ya tenía un contacto de un pastor para que lo fuera siempre tenía un pastor que le ayudaba con ese tipo de cosas y ya esté como que se altera un poquito y para un comercial y ya continúan y ya empezamos continuamos continuamos adelante ya más ya está más tranquilo de verdad y ya le responde josué sí señor muchas gracias bueno le digo voy a ir porque tengo es que me da mucho miedo porque yo no me quiero morir porque no he podido disfrutar lo que he tenido me levanto a las cuatro de la mañana y tengo que ir al trabajo tengo que ir a las juntas yo quería mucho dinero para vivir para poder divertirme para encontrar una mujer para irme a viajar y nunca lo he hecho tengo dinero pero no no lo disfruto claro cuando voy van a pasar los años me entregaron señor soy una persona con conocimiento científico directamente de la profesión que tengo y siempre tratando de corroborar con mi voz yo estaré llegando a hacer llegar mis fotografías y archivos videográficos donde están fotografiados todas las cosas cuanto he obtenido mi anillo el anillo que tengo en el dedo de mi mano izquierda que no me lo puedo quitar la otra vez intenté quitármelo y me disloque el dedo pero el anillo no es un anillo que se me ajustó que me quede apretado de hecho me queda guango me da vueltas en el dedo con suficiente espacio como para que se pueda salir pero sin embargo no se me sale no se me sale del cuerpo señor algunas marcas morenas y moretones pero con ciertas figuras con algunos íconos como muy representativo desde algo maligno mi rostro se ha empezado a deformar o sea yo lo digo así no porque esté quedando muy feo o sea mi nariz está me estaba empezando la pirámide nasal ha empezado a agrandarse y los lóbulos de la nariz los orificios nasales se han estado agrandando mi nariz estado se ha empezado a extender y alargando en mí esto tengo le repito fotografías donde yo digo hoy al día tal vez obtuvo un cambio en mi cuerpo la vejez carnal si el tiempo no pasa dios juan ramón le dice le voy a decir algo le dice juan ramón es una situación delicada muy delicada la que está viviendo es una situación que debe darle miedo por supuesto y por todas las cosas que ha vivido ok le voy a repetir las palabras que ha dicho el pastor roberto huaso un demonio fue un ser creado ok y yo quiero que tenga mucha confianza y que tenga mucha fuerza y que resista todo lo que pase para no pasar a para no pasar a la gran cosa pero resista usted bien de verdad es el latido del corazón si se puede hacer uno si pueden hacer una oración por él eso le va a ayudar muchísimo le dice el público juan ramón ahí se acaba la llamada y se acaba ahí se acaba la primera llamada luego inicia una llamada porque como que juan ramón intentando ayudar a josué al día siguiente el pastor roberto huaso platica con josué lo mandan al pastor no manda pero está grabado o sea como por parte de acá y empieza jose muy buenas noches muy buenas noches señor pastor estoy aquí para servirte y tú dirás yo quisiera escucharte en concreto qué es lo que tú quisieras en un momento dado a ser en algunas ocasiones sé que hemos hablado con personas con problemas de esta índole y hemos comentado que el primer paso que se debe dar es que la persona desee salir de este tipo de situaciones entonces yo empezaría por ahí cuál es su situación y cuál es el deseo que tú tienes eso es lo que le pregunta el pastor roberto huaso y josué ya le dice respecto a todo esto comprendo señor yo no soy un hombre feliz soy una persona que vive aterrada que siempre tengo que estar cuidándome porque por la gente que tengo y siento mucho vacío siempre tengo el temor he intentado infinidad de veces señor infinidad de veces de adaptarme he dicho me tengo que deshacerme de todo lo que tengo no poseo ningún símbolo satánico nada negativo tengo mi biblia y yo quiero llevar una vida bien de iglesia y todo muy común pero no me afecta en nada yo sólo quiero encontrar una salida que es lo que debo hacer pero estuviste y me caen de demonios sí está medio contradictorio sus pensamientos ya se arrepintió pues vaya después de que una morra y un vato negro digo no porque sea negro no pero los iban atormentando entonces él dice me equivoqué pero perdóname ya no quiero más ahí estuvo ya no quiero nada así es y luego el pastor le dice muy bien ese es el primer paso para poder salir acabas de mencionar una palabra clave que es me equivoqué los seres humanos cometiendo muchos somos cometidos muchos errores en efecto tú puedes tú puedes tú puedes pues es que está muy bueno este pinche caso sigue me saca una pues si se trabaja mucho el vato no o sea como lo transcribiste sí para y luego está agregado es que así la pocho porque también como que mientras lo está narrando está viviendo cosas y como que a veces perdía el hilo de lo que quería decir para platicarte de un detalle por ejemplo con ese anillo puedo controlar y luego se mete la historia del anillo o me pasó que me encontré con una mujer y te cuenta que la mujer es ahorita con él o sea ese tipo de cosas como que mezcla el pasado con el presente mientras van narrando las cosas y siento que no tenía tan fuerte el español como que se confunden si los dos la conjugación de los trabaja así es entonces está con el sacerdote está el sacerdote y sacerdote está diciendo que pues el problema de los errores no es que no nos cometamos porque sería fácil de hacerlo el problema es la consecuencia que llega y que ni modo no que está que en esta consecuencia es espiritual lo que está pasando a él y tiene alcances muy fuertes y que muchas veces más van más allá incluso de la misma persona que llegan a aceptar a otras personas y este yo te diría josué que tienes que romper eso que estás no en lo que estás haciendo el pacto nosotros usamos la palabra romper con algún ligue de lo que tú hiciste en cualquier trato en este caso dios lo puede romper yo hablé con juan ramón en la tarde como él te dijo y quiero decirte que no es sencillo porque tú estás saliendo de alguien que te tiene controlada tu vida que te ha dado muchas cosas que de alguna manera tú has recibido y que no tan sencillamente y eso quiere decir que es una lucha espiritual si es la palabra yo te pediría que hasta te acerques a una iglesia y dice yo pertenezco a la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días una iglesia mormona y ellos han dicho o me han aconsejado que del problema espiritual y él dice en mi iglesia jamás he tocado el tema me ha acercado mucho a la católica me siento más atraído por la católica me dicen que yo tengo la solución que yo lo que puedo hacer es nada más decir que ya no quiero pero no me comprenden no saben que no es fácil no sé ni por dónde empezar dice josué y el pastor le dice muy bien desafortunadamente yo sé que hay una gran distancia entre nosotros porque está en ciudad de méxico y está allá en el monte de california déjame pedirte algo cuando nosotros tenemos alguna situación clínica pues buscamos a todos con tal de que estemos sanos yo creo que tú vas a poder acceder a lo que te voy a decir te quiero pedir que no por el hecho de que sean los mejores otros o peores pero acércate a una iglesia cristiana a una iglesia encuentras en esa iglesia encuentras de un pastor le platicas tu problema yo te puedo decir desde ahorita lo que podemos hacer para casa el pastor no a los iglesias yo te puedo decir ahorita lo que podemos hacer ahorita si tú quieres para romper esta maldición vamos a orar yo quiero pedirte si tú estás dispuesto a recibir a jesucristo en tu corazón ya hay cosas yo sé que a veces para nosotros como seres humanos no son tan lógicas y razonablemente en muchas áreas pero jesucristo vino a romper las cadenas del pecado vino a romper esta actividad del enemigo sobre nuestras vidas si jesucristo quiere darte libertad como tu salvador como tu señor pero tú tienes que reconocerlo tú quieres y tú tienes que decir que desde tu voluntad al aceptarlo yo te lo digo jose por la experiencia que he tenido y por la vida que yo también tuve desde muy niño y haber sido inculcado en muchas cosas espirituales y espiritistas de este tipo y cosas que como básicamente dije tienen consecuencia en la vida yo tuve que ver cosas que yo no quería hasta que dios vino a mi vida yo renuncié y el señor me lavó me salí y me quitó toda influencia maligna porque cristo jesús es poderoso pero tú tienes que creer en este momento y lo podemos hacer la decisión es tuya te lo pido de favor busca una persona que no te diga solamente que tú puedes sino este que sea una guía en tu vida espiritual y una vigilancia espiritual para hacerte una cobertura espiritual para que dios esté guardando tu vida hijo sueldo de cristo de jose en ese momento le dice yo he hecho todo lo posible pero yo cuarto yo recuerdo las palabras de mamá que me decía que cuando yo tuviera un problema para resolverlo tenía que ser con las mismas características del problema que creía para que para que apriete y tiene que ser de la misma madera así que yo le digo y lo intenté le comentaba el pastor en la madrugada del día de hoy durante toda la tarde traté de romper este pacto de esta negociación que hice algunos años con seres y lo volví a llamar y vinieron unidos y me dijeron que estaba a tanto que 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 estaba tonto porque era suponer esto que era absurdo suponer esto y que yo tenía que lo que yo había recibido no lo puedo regresar que ya no me quedaba otra opción la única opción que han depositado toda mi fe es en el señor jesucristo le pido ayuda ayúdame a retirar todo esto pero no sé cómo no es difícil señor porque por ejemplo yo pronuncio el nombre de algún ser y viene pero cuando yo le pido ayuda a jesús o a dios no me ayudan y no siento nada ya entonces yo me quedo pensando en esto de oye que fíjate tardó año y medio en contactar tardó año y medio en contactar estuvo ching y chinga que quería hacer un trato lo consiguió hizo aprendió idiomas recibió pero a la hora de querer contactar con dios quiere que sea al instante pues porque él ya está recibiendo todo lo demás al instante o sí pero ahí te diría a alguien religioso pues es que el demonio te quiere tentar y tiene más facilidades porque este mundo no es de dios etcétera etcétera en el exorcismo de ronald hunk el héroe si fueron cuatro meses güey de estar friegue y friegue para que se diera algo y hasta que se dio la intercesión ahí de miguel ángel no este y que le brinco paro cuatro meses y este vato un día de oración y ya se rajaba fue para empezar fue el fue al monte que dijo no así arriba muy le dijeron ni mergas de aquí ya no te sales así es aquí esta madre es hasta que te mueras carnal así es y pues estás esperado que josué quería que dios lo ayudará en fa en fa y luego dice hay cuatro seres que no están aquí no lo estoy viendo pero sé que están afuera en el patio de la casa no puedo salir de la casa les digo he tenido mucho miedo señores como nunca pese a lo que he hecho pese a lo que he intentado pese a todo lo que he hecho nunca había sentido un miedo como ahora me he puesto a reflexionar y tal vez supongo que es porque esto me demuestra como que voy por el camino correcto de que dios me va a ayudar y que ellos lo que buscan es ponerme trabas en mi camino pero no me va a detener eso yo voy a ir a buscar y a seguir porque yo ya lo determiné y así como yo buscaba libros y resotas y oraciones para hacer esto a sí mismo pues yo sé que puedo conseguir y lograr el alivio de dios de verdad pastor quisiera que usted también que estaba muy lleno de la cabeza de hecho estoy empezando a salir de la oración deseo salir de todo esto y de que tengo la confianza de que dios perdona y que me están gritando esos seres pero no pasa nada por favor continúe pastor le dice y luego juan ramón habla y dice escuché las características que debe tener josué características de imponerse imponerse mentalmente primeramente espiritual o meramente para que pueda controlar lo mental y lo físico y lo primero que tiene que hacer es clamar a dios de una manera radical a qué me refiero pues que empezar a invocar el nombre de cristo para empezar a creer que cristo es el único que tiene la palabra de la vida eterna jesús dijo en el evangelio según san juan 14 6 yo soy el camino en la verdad y la vida nadie puede venir al padre si no es a través de mi hijo se tiene que empezar a reconocer que es jesucristo es el único que lo puede limpiar y liberar de esa situación hay pasajes o la biblia cuando se enfrentó esos seres espirituales y ellos dijeron que venían a atormentar nos antes de los 10 antes de tiempo porque ellos reconocen el poder y la autoridad de cristo y jesucristo y ellos están escuchando me que cristo nos da inicio en la cruz jesucristo con la sangre preciosa que derramó en esta cruz dio libertad del pecado dio libertad al hombre para poder encontrar asociados jesucristo es el señor de la vida ese huevo se volvió un podcast católico esto bien macizo no total a él están echando ganas con cristo no y josué dice me voy a cambiar de casa los próximos días hoy me hice llegar agua bendita y cosas que que mis creencias siento como armas en contra de estos seres cuando yo estaba haciendo las cosas religiosas buenas por así decirlo se burlaban de mí y se mofaban y decían y decían cosas bueno muchas cosas muchas palabras en otras lenguas y en otras cosas que yo puedo entender lo sé pero es mi deseo señor y yo me he comprometido conmigo mismo porque yo provoque este mal y ahora yo tengo que resolver lo que me pasaba cuando está hablando con el paso con él con el pastor empecé a vomitar perdón por decir la cita pero siempre se va a vomitar en algunos casos esto es una señal de liberación el vomitar en algunas situaciones una señal me duele tremendamente y estado ahí siento que no mi estómago mi cabeza siento que me va a explotar señor pastor lo voy a decir en esta ocasión este día estuve conversando por así decirlo con seres y ellos me dijeron que me van a ver el próximo 24 de junio o sea que me van a traer la respuesta de algo el 24 de junio y no sé yo siento que puede existir qué qué que me liberen que me van a dar esa libertad y dios o sea está hablando como un mix no viene extraño luego perdón si lo que pasó es que tengo un ruido tengo aquí porque he tenido problemas cardíacos en algún momento medicamentos señor por favor continúe está hablando un mes no de cosas con amor quiero preguntar al pastor seguramente que en su casa tiene muchos libres objetos no hay algo que pueda hacer conmigo para para qué le está ayudando ahí para mantenerlo y josué dice yo ya no tengo nada o sea porque como que juan ramón le pregunta oye pastor era de tener libros literatura y cosas para invocar no le estarán estorbando no vale la pena como que los que me o que deshaga y a josué dice yo ya no poseo nada más que el anillo que no me puedo quitar y ya ha dormido pues no puedo dormir porque mi mente está como ahora yo lloro y recibo cosas que no entiendo porque siento que me tocó bailar con la negra pues qué caso tiene dice racismo mejor me voy a dar collarín dice luego el padre dice no dice sólo porque es un consejo de ellos desde el principio es una manera de cobrarle ahí como que no no hay solución para acabar con este mal josué el suicidio no es la solución vamos usted vamos a acabar con esto este esto no termina esto es algo que traspasa la muerte y yo sano no no así es como sólo termina hoy josué dice pues que me dijeron que es bastar maldito que siete veces malditos que iba a ser 77 millones de luces que siete luces iban a pagar porque me dijo muchas cosas que yo iba a sufrir repito yo diría que en ocasiones hablo así los escucho como me escuchan ustedes en ocasiones en mi mente la que puede percibir muchas cosas yo le digo sabes que a veces me recuerda esto el podcast pasado perdón por la interrupción me recuerdo un poquito lo que yo te decía de que las posiciones si de que ese botón que a lo mejor en su cerebro tiene una manera de activarse y apagarse hoy para convertirte en antena y no pero no lo sé no digo por lo que está diciendo este vato suena mucho a eso este yo le digo estoy desesperado porque ya inició esto para salirme en concreto la manera en que debo caminar aquí iglesia yo lo único que consigo con esto es quedar fui muy fatigado y el padre le dice le propongo algo tiene su biblia y cerca sí señor le dice jose el padre mire muy bien ábrala ponga el salmo 91 el pastor salmo 121 se lo puede leer y abrir aquí en el escritorio mientras tanto le voy a decir razones para que usted salga de esto desde españa han llegado oraciones josué y todo el mundo nos escuchan es muy bueno que la gente nos está ayudando nos escuchas que intercedan interceder es orar en favor de alguien si en este momento pongan oraciones con josué que únicamente piden a dios y le digan adiós el nombre de jesucristo señor libera josué y empezaron esta pregunta unidos y no se oyen se armó ahí más y sonó y luego ahí le dice este josué ya tiene su biblia y dice señor no 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 la puedo abrir está muy pesada no la puedo abrir está muy pegajosa porque no la puedes abrir y luego dice la intenté levantar pero cayó al suelo y le dice el padre pues ahí en el suelo no importa ábrala y abra el libro de los salmos y el josué está como con forcejeando es que no no la puedo abrir no lo puedo abrir en dos no puedo dice el padre no tienes que en el nombre de jesucristo yo quiero buscarte y el nombre de jesucristo ábrelo y ábrelo y dice josué si no mejor no no puedo dice y el padre le dice ok voy a leer el salmo voy a leerlo en un momento me van a traer la biblia para que me lo lean y los ciclos que yo vaya diciendo quiero que tú los repitas y empieza no alzare mis ojos a los montes mis ojos a los montes repite de donde viene y se vendrá mi socorro y luego dice josué no no eso no lo voy a leer porque eso es para invocar al demonio señor dice y luego el padre le dice ahí fuck man me moviste o sea una un salmo de la biblia era para invocar un demonio según y el padre le dice el dios donde vivo vendrá mi socorro mis ojos vienen de jehová y socorro viene de dios que hizo los cielos y la tierra viene de dios que hizo los cielos y que no hizo los cielos en la tierra y luego josué dice no no señores eso es para invocar y luego dice el padre el padre le dice yo sé que está invertido josué le están haciendo creer cosas en su mente y en contra le pido que haga lo que estoy diciendo el demonio no hizo los cielos y las tierras padres dios espíritu santo y jesucristo fueron que inició en la tierra y luego se dice pues ok pues no jehová es tu guardador los lugares de la sombra tu mano derecha la sombra de mi mano y empezaron no empezaron a rezar y guardar de todo el mal guardar de todo el mal mi alma que salida entrada cristo jesús y el granito de mostaza y empezaron a rezar y empezó a repetir todo lo que dijo no este en esta hora te confieso como el único te confieso como el único y josué velásquez en nombre de cristo señor lo guarde y empezaron a rezar macizo no la sangre de cristo tiene poder así se empezaron a rezar los dos este y ya josé tú tienes la autoridad del poder de jesucristo manifiesta la autoridad de hombres a ese ser espiritual este y le hacen así una oración no para glorificar te el nombre señor no permitas que esta maldad que quiere invadir su cuerpo y lo recibo y empezaron a una ración bueno y ya se termina la llamada muchas gracias por al lado ya termina la segunda llama la segunda y viene una tercera llamada que ocurre como el lunes pero que quedó eso tras una llamada reestresaron todo bien y doyaba se pierde que corta y luego hubo otra llamada días después sí y ya cómo estás no suena pues que ando mal del estómago muchas gracias acercarte a dios les suplico no vamos a pasar por favor no vuelvas a invocar estos seres le dice el padre no vuelvas yo te voy a decirte youtube voy a quitar este anillo dios lo va a sacar de tu dedo no dejes la batalla que es de dios les digo sólo una ocasión todos ellos va a salir en el vídeo dice él de un viaje en comentaba fue a brasil a ver a otro brujo y le dice para no se meta en esto por favor estos allá pues no cambies estamos hablando de cambiar de una identidad a otra josué o sustituir te tienes que liberar de todo le dice el padre de estos seres y luego pero josué para josué todas las entidades son distintas entonces él dice no yo busqué este tipo de personas yo les hablo les hablé son sensibles me da mucho miedo lo que me dijeron pero pide le perdona a dios josué les dios es que yo tengo mucho miedo le miré yo le estaré le voy a hacer llegar todo esto los años que recaude en mis archivos le voy a hacer llegar todo y el padre le dice córtala por favor no necesitamos oír eso significa que tú tienes que empezar me tienes que llenar tu vida de dios le dice este tienes que llenar todo de alabanzas tienes que llenar tu vida josué la humanidad tienes que cantarle a dios consiguete cassettes cristianos y dice porque al demonio no le gustan las alabanzas le dice no escucha lo que te voy a decir le dice el padre a jesús 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 resistió al demonio cuando fue tentado no lo resistió poniéndose a platicar con él lo resistió con la palabra bíblica porque dios te va a fortalecer el versículo que filipenses 4 13 todo lo puedo en cristo todo lo crees nos hace fuerte y empieza a hablarle no y le dice conmigo en esas nuevas palabras es la verdad jesucristo en el nombre y empiezan a hacer un poquito más de oración te va a limpiar te va a ayudar en la verdad es jesús la verdad dios te ama josué y el padre pues le tira toda la oración machín machín de pues de que no se no se raje de la vida espiritual que busque a jesucristo que se valore que siga pidiendo perdón este que haga todo esto es pura oración lo que empiezan a hacer y continúan orando no y le dice a una frase que le dice llénate de cristo llénate del espíritu santo llénate del dios padre doy en adelante de acuerdo a corintios le dice no esté hoy con canta alabanza si dale no el reconocimiento desahógate josué dios te bendiga y así lo dice no y ya terminan las palabras del padre hablan de este tema crisis uruguay me voy a ir dios te guarde prende busca una radio si no tienes donde colocar este la música cristiana aprende lo que se oiga en tu departamento no y hablan de esto no hablan de todos estos temas y básicamente este se dan las gracias muchas gracias pasto ya estoy en paz y luego ya no musiquitas de fondos aplausos y que concluye esta fue la parte de la historia de josué velásquez porque hay juan josé ya te está poniendo la grabación de todo lo que ocurrió ya no nada más este una llamada en vivo pues se fueron en partes y ya te las compuso no y ahí pues pues sólo hubo pues como una tipo pues oraciones del padre no así se cierra así dice esta fue la historia de josué velásquez una historia real una historia de la cual usted fue testigo aquí en la mano peluda una historia que aún no termina él continúa aún con su lucha hoy se encuentra recibiendo ayuda psicológica y ayuda espiritual en un monasterio de los ángeles california el avanzado muchísimo casi al punto de salir ok si ahora esto estamos hablando de un periodo dos mil dos por decirlo así dos mil dos 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 mil dos ahora esto pasa y pasan nueve años a nueve años sin saber nada y por allá el 2011 way que yo escuché el audio como en 2009 por ahí 2010 que está que pues lo subieron a youtube no no sé qué danseños así es juan ramón saiz empieza a trabajar con extranormal o paranormal de tv azteca we y josué los contacta pero le dice que sólo quiere hablar con juan ramón años después busca juntamos pero para esto antes de irme el 2009 me voy a ir al libro que publicó juan ramón saiz cuando vamos a ir publicó un libro que se llama las historias ocultas de la mano peluda me gustaría mostrarte lo en su momento lo compré no sé dónde quedó ese libro lo compré en ley ley como por 99 pesos en aquella época y viene la historia del caso josué en el sentido de que fue a buscarlo hoy y lo que le pasó a él yendo a buscarlo juan ramón fue a buscar a los ángeles viaja para juan ramón se va se desplaza a los ángeles y va en busca de josué para conocerlo personalmente y ver cómo está en platicar con él ojalá que alguien pueda confirmar a alguien de los que está escuchando ojalá no me pueda confirmar lo que voy a decir porque así es como lo recuerdo no tengo el libro lo extra bien lo que voy a contar es como lo recuerdo y puede ser que yo esté equivocado pero voy a recordar porque según yo lo que te voy a contar ahora es lo que yo recuerdo haber leído respecto el caso josué en el libro de juan ramón saenz ya él comenta que va a los ángeles y que va y busca el domicilio que josué le había dado para llegar a buscarlo pero un domicilio que le dio seis años atrás pero era un domicilio no como que se pusieron de acuerdo pero buscarlo cuando se lanza y va como que no había whatsapp en la época no había celulares no se desconozco pero va puro creo que y cuando llama como al teléfono que le había dado nadie le contesta y pues ni modo va a él en busca la dirección y curiosamente se pierde o sea no puede dar con el domicilio en reiteradas ocasiones dice juan ramón que sigue insistiendo hasta que yo con el domicilio a pesar de que parecía que se perdía ahora este perdía no lo menciona como un nodo con la casa lo que él lo hace sentir en su libro como que una fuerza mística no lo dejaba llegar a la casa que llega a la casa toca la puerta y dice que lo atiende un ser bueno un ser dice que lo atiende yo imagino algo así como este el mayordomo de los locos adam el vato descubre que un vato pálido alto lo atiende que estoy buscando que suena pues aquí no es que no está lo que sea este y que lo mandan a la fregada y no da con la casa no estaba josué no pudo hablar se retira y ya no vuelve a encontrar ni buscar a josué que más tarde cuando habla con josué le dice que se había cambiado de casa o algo así o hizo algo y que esa casa debía estar sola este ojalá insisto que alguien me pueda conseguir el pedazo sí sí yo recuerdo eso en el vídeo que yo vive ok no 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 me acuerdo cómo estaba porque era está todo junto pues no eran las tres llamadas que tuviste en su momento era como que un mashup de todo pegado pues y en una parte según yo juan ramón narra eso yo recuerdo algo así de que narra que va a su casa y que se encontró con este mayordomo entonces lo recuerdo entonces pasa eso y ya bueno ya lo que comunicación que ellos tuvieron y luego se vuelven a ver ahí por el 2011 hoy y se encuentran y hacen una como un vídeo para extra normal donde no se le ve la cara a josué a josué se ve de espaldas a la cámara se ve que trae como un chalequito de lobo así bien extraño y hacen a lo que yo entiendo es que en ese proceso cuando fue un juan ramón y que estuvieron platicando fueron a hacer como un proceso de limpias o algo así si no se sabe bien qué pasa pero a las dos semanas de ese encuentro juan ramón sainz fallece supuestamente por una bacteria en el estómago un parásito recordando el tema de que es para analista parasitólogo bacteriólogos y a los tres días de fallecer juan ramón muere el sacerdote digo el padre el pastor que estaba ayudando a josué también en momento junto con el pastor ya nivel en el entierro no ya habían pasado años de eso y al equipo de producción de extra normal o del programa de tv azteca tiene un accidente de vehículos y le empiezan a pasar cosas ahora hasta aquí era como que eso fue como lo más estremecedor sin embargo el año pasado me imagino que en ese momento que muere juan ramón sanz sainz hubo un pico en popularidad de ese caso no claro y porque acababa de y empezó la acababa de ver a josué y cómo es posible que ahora falleció juan ramón pues yo creo que en ese yo creo que ahí fue cuando el vídeo youtube agarró un chingo de vista se empezó a hablar en todos lados y tal etcétera y eso disparó el caso tan así que extra normal te vas te que hizo un caso al respecto se hablaron de lo que va a ocurrir lo que le ocurrió a su personal de azteca mató a juan ramón pero en el 2021 2022 no recuerdo qué año fue bus gris le hace una entrevista hace un podcast a josué o supuestamente josué hay que supuestamente josué que yo supongo que sí es pero no lo sé es que pues no se ve muchas teorías porque nunca mostró su cara nunca se supo pues un hombre de completo de verdad no es como que hizo un libro luego luego en esa época y nada o sea hasta después de con la entrevista de con bus gris sabes que tiene como por ahí un instagram y tiene por ahí cosas se quiso ser influencia del lugar pero se hace se me hace muy raro que lo haya querido hacer después de tantos años años entonces no sabes si es un farsante o si es el verdadero josué si me queda la duda pero en este podcast en el de bus gris es lo que dice que cuando fueron a esa entrevista en el lago de tele azteca esa de todo ese rollo dice que él fue a ser como una especie de limpia hay un vídeo donde están como que en un círculo y están como con unas palmeras y dice él que juan ramón le dijo pide porque te quiten como a todos tus enemigos de tu camino y pide que te quite como acá y él de entender pues yo no sé si juan ramón era mi enemigo a la madre yo no sé si el pastor era mi enemigo dice porque lo hace ver de ese modo o sea cuando tú ves esa entrevista con el bus gris él da a entender así como que pues yo le hice caso a juan ramón y si a ese le volteó la tortilla es muy su problema casi casi te dice no no te pases de lanza o sea así lo justifica de ese modo y ya hablan de más cosas ahí no en acá pero respecto a lo de juan ramón él da a entender pues si fue fue porque él me dijo que yo le decía al mal a mis enemigos casi casi deshazte de todos sus enemigos un tipo como cuando dices que se muera el causante de problemas y vales verga tú mismo así en este caso pues y cuál fue la expresión de gusto y cuando escuchó eso no pues fue como si ahora acabo de ver una entrevista que le hacen al brujo mayor de catemaco en veracruz la fac que es eso es que en veracruz se practica mucho la brujería y allá la comunidad como de brujos reconoce quién es como que el brujo más perrón de todos ok y está bien joven el morro y la la entrevista la vi en el podcast paranormal se la hace el pepo a este vato es el chamán lo que es el brujo mayor pero está bien joven el brujo mayor desde morros el brujo mayor y como que acá pero cuando escuchas las historias de boca del brujo mayor si te quedas como que no te pases de lanza incluso hay un vídeo donde están haciendo una entrevista por mayor y los ojos los tiene negros hoy en esa entrevista sus ojos están no sé si viste alguna vez la serie de de supernatural sí y que algunos demonios se le ponen los ojos negros lo que recuerdo es que hay unos niños que llegan y tocan a tu casa y que tiene los ojos negros bueno es así así los tiene la entrevista el brujo de catemato quieres verlo el vídeo que tenemos si verás déjate lo pongo para ponerse a la gente a verlo a ver pongo modo hotel entonces él es el unicornio negro es el brujo mayor de catemaco unicornio negro gran nombre y cuando tú ves la entrevista con el pepo este vato te da habla también de una cueva way y te habla de que hay gente que le ha pedido a él este que vaya a la cueva y este dato te cuenta una historia de un vato que no soportó al demonio no soportas de panzana y que lo violan en la cueva o sea que el demonio lo está violando en la cueva o sea está bien dura esa entrevista voy a josué si la encuentras hay que violar en la cueva mira para normal brujo mayor voy a contar una así de crisis fuerte llevé una persona a hacer un pacto con él quería hacer un pacto con el diablo yo le mencioné que se hace la preparación y todo se sube hasta el tercer recinto que la te sale en el infierno de ahí la persona entra sola no es como que yo entre no es como que el diablo se presenta ante mí y yo tenga que hablarle no la persona tiene que entrar sola tú le enseñas y él tiene que recorrer el camino yo lo yo lo guío como guía espiritual si yo lo guío lo preparo la energía pueda tener esa entablar es esa conversación con él mismo pedir lo que va a pedir sin sin equivocarte vayas tienes que ir con esa mentalidad de que yo yo voy y le pido estos con seguridad claro porque puedes pedir algo y pueden ser varias cosas así entonces llevo esta persona y hasta arriba me dice que es que siempre no pero ya estaba casi adentro entonces le dije no ya estás aquí ya pásale entonces pasó como unos 20 minutos y veía que no salía que no salía y luego dicen es que el brujo lo mató entonces entré entré y él estaba siendo pues atacado como que no tuvo la seguridad sintió el miedo al diablo y dijo pues vengase por acá y se lo estaba llevando sí está la cosa del diablo y hay una masa al fondo entonces lo estaba jalando lo estaba jalando y se lo notaba sus manos entonces yo entro él estaba en el piso el muchacho estaba en el piso y lo estaba y pues el diablo lo estaba jalando se lo estaba llevando el diablo se lo estaba llevando o sea ya me enseñó él solamente estaba despierto o vivo sí él gritaba ayuda y yo entré sí yo entré ¿y viste eso? y lo vi sí lo vi entonces yo lo tomé al muchacho sí yo nunca peleé pues con el diablo claro lo tomé de la mano al muchacho lo jalé y lo saqué yo no tengo por qué intervenir en eso pero yo solamente fui por el muchacho para que no se lo llevara o sea tranquilamente lo tomaste sí yo tranquilamente no peleaste sí mis únicas palabras fue le decirle a Albita me lo llevo no aguanto ¿quién? lo llevo ¿cómo le llamó? Albita el muchacho se volvió loco sí no manches se volvió loco de la impresión fuck yo lo bajé él se regresó a su a su a su sí a su pueblo ¿hondés? pero ya después me contactó a su familia que ya estaba no aguantó la energía se volvió loco se volvió loco y es ahí cuando digo si vas a hacer un pacto tienes que tener la seguridad de que lo vas a aguantar y si no no le entres para nada te lo está diciendo el brujo mayor el brujo mayor el pacto con el diablo yo no tenía idea que había una pues sí una especie de congregación de organización acá de brujos sí wey o sea Veracruz Veracruz y fue y controla con el tema de la brujería wey no wey este las personas que quieren y hacen viajes y van a las misas negras de este vato wey o sea esa foto que te mostré donde sale con los ojos negros que fue de o sea ahorita Josué es influencer pues no lo sé incluso encontré que tiene un libro donde dice cómo contactar pero solo encontré la portada del libro wey y si se ve como de esos libros antiguos que le ponen la letrita y todo acá antiguos a propósito ajá pero no encontré o sea solo encontré la primera hoja no encontré el contenido del libro tal wey igual no busqué mucho no me interesa leerlo pues pero yo pensé que iba a estar leyéndolo pues lo que te decía que dice de la verdadera manera de practicar la brujería pactos y convenios tratado de la legítima única y verdadera manera de pactar con diablos pingos y espíritus terrestres y aéreos tomo 1 escrita por SS Josué Velásquez hombre de ciencia y estudio no sé qué significa SS wey quien por intersección del Espíritu Santo y Santa María la Virgen venció al demonio y a su maligna influencia pactó con el diablo y conoció las más grandes secretos de este plano redimido por la infinita misericordia de Dios o sea que Josué ya está liberado por lo que va el título del libro pues yo desconozco o sea porque si saliste de eso te pones a escribir un libro de cómo pactar con demonios o sea no me hace sentido tal vez fue una de las requisitos para salir traigo traigo más adeptos luego si ves la imagen pues ves aquí una figura ves aquí la imagen voy a darle zoom para ver los detalles del tomo ay que lástima no pudiste moverlo no o sea hay figuras como que viene siendo el marco si si por ejemplo aquí ok ahí si se ve ok luego se ve que de aquí sale como una especie de ángel de ángel ahí soplando una corneta al lado izquierdo y se ve otro está trabado mi no sé qué pero sixto cuál es tu conclusión del caso Josué qué piensas en verdad fue un pacto con el diablo estuvo pactado Josué con Juan Ramón Sanz o sea fue para subir el rating del programa de radio fíjate qué piensas me quedé pensando que en el podcast pasado en el del caso de posesión de la posesión de me quedé pensando si tú ves a la iglesia como un negocio de cierta manera lo es y pensando en el tema de que oye me faltan adeptos cuál es la mejor manera de conseguir adeptos si me hacen falta adeptos si yo soy iglesia yo necesito adeptos necesito que venga gente a generar donaciones me voy a poner en modo conspiranoico pues la mejor manera de conseguir adeptos es a través del miedo siempre lo ha sido o sea la mejor herramienta de la iglesia siempre ha sido el miedo el hacer el infierno cómo te vas al infierno si no es algo tangible así como en el caso de Josué que Josué entendió por las malas que existe el diablo y por lo tanto existe Dios qué le puedo hacer yo hacer creer a la gente para que venga a hacerse adepta a la iglesia entonces me quedé qué pasaría qué pasaría porque ya ha pasado en la historia me voy a desviar tantito del tema ok adelante Rockefeller magnate en su época contrató al grupo de científicos que y les pagó una lana para que dijeran que el petróleo venía de los dinosaurios y que estaba escaseándose y que era un ser un recurso limitado ajá ese comentario de la comunidad científica fue pagado como muchos otros pero en realidad hay un chorro de petróleo en el mundo no es un recurso limitado tan limitado como siempre lo han hecho creer es el segundo recurso más abundante después del agua casi casi pues desde que yo estoy chiquito dicen que ya que ya se va a acabar ya no va a haber petróleo se va a acabar y siguen saliendo reservas y reservas y reservas no mueren entonces si ese comentario fue pagado porque yo vi iglesia no estaría dispuesto a hacer un montaje para que nosotros todo lo que sabemos del caso del exorcismo no es por videos no es por nada más que el periódico que se publicó por en base a lo que se había escrito del exorcismo como sabemos que no fue un tema de ey señores ahí les voy a una feria y les voy a pagar una lana para publicar en el periódico que pasó eso ustedes dirán que Simón y Guaralá y nadie va a hacer más preguntas para que la gente venga a la iglesia pues porque ocupó ocupadeptos ocupadeptos esa conclusión la di después de o sea me llegué vamos hoy vamos a suponer que hoy esta conclusión de oye y si no fue así que por cierto hoy acabamos de publicar vayan a ver el episodio anterior entonces con el caso José yo me quedo a ver como sabemos que este tipo de caso tampoco no fue planeado por la mano peluda o sea como por Juan Ramón Sáenz o sea si no lo sabes no nos consta nosotros más que los que fabrican ese programa la neta es a los únicos que les consta las les consta les consta ahora bien no me consta que fue lo que que si falleció Juan Ramón Sáenz si si desconozco su situación de salud antes desconozco de que cual fue la verdadera causa de la muerte desconozco si ya tenía unos problemas de salud anteriores desconozco todo ese contexto como para saber si lo que ocurrió fue una coincidencia y luego hay creyentes de la magia caos que dicen que precisamente el tema de las coincidencias es parte de la magia la magia de caos entonces yo creo que que fue una historia armada la neta ok yo no no desconozco si el Josué que vemos es el Josué que dice que es un parasitólogo bacteriólogo lleno de riquezas y de que habla seis idiomas y todo este rollo todo este rollo o sea yo me creo en las historias más mundanas como las del pique y men como las de Ted Owens que un vato que supuestamente puede controlar el clima no a nadie lo pelee eso es más cercano a la realidad sabes o sea nosotros hacemos más famosos a las que salen en OnlyFans y ahí está la Kareli Ruiz y a todas esas personalidades que a una persona que tiene grandes habilidades para algo y la neta o sea como humanidad así funciona el Instagram así funciona las redes por ejemplo te voy a fíjate aquí tan importante te voy a presentar esta página por favor que encontró la manera supuestamente de explicar cuándo va a temblar y por dónde va a temblar ok el vato te explica te pone ahí un date te dice en dónde te encontró ciertas variaciones estratosféricas te explica cómo son las alineaciones de los planetas en ciertas horas para entender dónde va a temblar ya lo habías visto ya lo conocías no a ese pero sí o sea recuerdo de algo o de alguien que decía que sabía cuándo iba a temblar por cierto tipo de movimiento solar etcétera pero nunca ha habido un consenso científico al respecto para mí lo padre de este vato es que es raro que se equivoque o sea lo he estado siguiendo ya durante casi un año y el vato te habla de las fluctuaciones atmosféricas y por ejemplo aquí te dice la siguiente semana parece que viene un temblor fuerte y las regiones en donde yo creo que existe la posibilidad que vaya a temblar y te las ponen moraditos te dice el 24 de mayo hubo aquí en esa región del mundo esto en esta parte de región del mundo hubo esto el 24 de mayo y yo estoy aquí de metiche porque me preocupa que señale México ¿no? este ahí señala señala China ahí pero señala China sin embargo hay regiones que tiembla muy seguido ahí te pone a China ah el tema es él te dice oye viene una algo grande viene de tantos grados y viene y pasa la semana que entra y toma el agua y pegó en la región donde él dijo y más o menos en los grados que él dijo y con el más o menos no me refiero que él dijo que era de 5 y fue de 4 no güey o sea él dijo que era de 5 y fue de 5.3 pues o sea cosas así pues entonces esa es la parte que yo por eso le doy ya credibilidad a este vato porque lo he estado siguiendo es como lo que dijiste ahorita le picas al 3 el 9 y se mueve el video pero bueno a ver cómo pero bueno me refiero a un reloj descompuesto a la hora donde salió claro pero ve todos los videos y ve todas las predicciones y todas las ha cumplido correctamente sin cobrar güey él no te está cobrando si tú le quieres dar ahí dinero por las donaciones que chido y eso es lo que a mí es lo que yo te digo es un bate con 3.000 vistas cada vez que publica un video ni siquiera le sacan este video dinero youtube pero el vato lo hace por amor al arte esa habilidad a ver güey yo te estoy diciendo lo que va a pasar cuándo va a ocurrir cómo va a ocurrir y te digo que tengas precaución porque mi interés es ayudarte güey yo pensaría que todo el mundo debería estar siguiendo a este vato y no es famoso y no es famoso no lo conocen en su casa el vato entonces de ese mismo modo es el tema de Ted Owens que podía ser algo tampoco fue famoso una Kareli Ruiz es famoso mi punto es ese pues mi punto es así funcionan las cosas de verdad entonces si el vato es un parasitólogo con una empresa en Estados Unidos Josué Josué tiene ese grado de éxito yo no creo que el vato tenga jamás la necesidad de dar la cara güey sabes cómo güey si a mí también se me hace raro eso de que haya salido con gusto y de repente si no o sea es más yo pienso que el hecho de que lo haya hecho le quita credibilidad güey si es como las bandas famosas que luego vuelven de tour le dio hambre al güey le dio hambre y ahí también yo ahí te va mi teoría a ver güey yo creo para empezar como es un programa de radio investigan o sea no se van a dar al lujo de a ver quién nos llama hoy porque les van a llamar para puras pendejadas güey así como tú dices y pues ahí está la prueba ese caso Josué fue el más famoso de la mano peluda yo también pienso que no pienso que sea en sí pactado pero sí pienso que ellos lo lo buscaron o sea ellos estuvieron activamente buscando este caso y le metieron ellos sí le metieron como que salsita ¿sabes lo que quiero decir? ellos le fueron diciendo no pues te vamos a mandar este sacerdote hay que hacer esto y por favor di esto etcétera etcétera como se ha recibido como sea que se ha recibido pero que se ha recibido por parte de quien te está poniendo atención es 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 suficiente para que tú puedas doblar verdades güey sí claro entonces pues ve tú a saber pero es un buen caso yo me quedo con que es una muy buena historia güey es una historia que puedes narrar en cualquier fogata güey que se la puedes contar a los niños ese abuelo que agarra a los morritos de 13 años les voy a contar una historia que a mí me pasó está buena la historia o está muy buena está bien sabrosa se pone bien película del exorcista se pone bien chida o tiene todo o sea es una buena historia para contar güey la neta y tiene el grado de que pudiera ser película la llamada como tal y los eventos y todo o sea porque la neta cuando lo estás escuchando te imaginas todo güey le pones cara a la morra de blanco le pones el pelo le pones que está acosando a este vato o sea le vas poniendo toda esta historia y está salsita la morra la morra con la boca abierta o sea esa fue la que más te da miedo sí güey o sea si te la imaginas como cara bueno yo me la imagino con forma de serpiente estuvo buena o estuvo buena este si me gustaría recordarle a la gente que nos está escuchando y que nos está siguiendo nos está viendo que nos sigan las redes sociales que van a aparecer aquí en este momento ya tenemos cuenta tenemos cuenta en facebook youtube instagram y tiktok no tiktok no tiktok no tiktok tenemos fuente en twitter twitter entonces para que nos sigan en esas cuentas aquí también les vamos a empezar a dejar el link para si se quieren unir al grupo de telegram sepan unir el grupo de telegram ni siquiera yo estoy en el grupo de telegram es un grupo si estás en el grupo de telegram así estoy ahí estamos los dos pero la intención del grupo de telegram es que te metas y puedas tirar tu historia puedas dejar ahí tu comentario o sea formar comunidad vayan estar un poquito más cercanos entonces ahí va a estar gratuito para que nada más des clic y entres y que más mándenos sus historias por mail por mensaje de instagram facebook etcétera y pronto por tiktok y suscríbanse al podcast oculto en youtube nuestra meta es llegar a los 666 suscriptores para final de año no sé si te diste no sé si te diste cuenta que en que en instagram tenemos bueno no tenemos yo seguimos a 666 personas no me di cuenta eso no es no es un accidente y pues nada comparten este este episodio el caso Josué el caso mítico y pues nada ¿algo que agregar? este coman frutas y verduras y recuerden que aquí se regalan pesadillas jajajajaja